El gobernador del estado hará un anuncio el día de mañana a las 19 horas a través de todos los medios informativos y de comunicación en el cual dará a conocer un plan de acción para el ajuste del gasto público y apoyo a la economía familiar. En este plan vienen contenidas las medidas y acciones que el gobierno del estado estará implementando e instrumentando también para mitigar y para hacerle frente a las consecuencias que pueda tener el alza de los precios en las gasolinas y combustibles.